Estamos ya a las puertas del eventual fenómeno del niño y de por sí los inviernos que recibimos cada año en las zonas 7 pues terminan afectándonos con pérdidas pues incalculables en tema vialidad, en tema desbordamientos de quebradas, en tema agua potable y terminan perjudicando a toda la población por ello ha sido que se ha generado esta reunión y más que nada la inquietud y la problemática del deterioro de la vía estatal que une estas tres provincias por ello pues se generó esta reunión fue convocada por la señora gobernadora y por gestión de riesgos que hace unas semanas atrás tuvimos una reunión en mi cantón fue una iniciativa que se desprendió de aquella reunión y pues hoy se llevó a cabo bueno el m top tiene que presentarnos hasta este miércoles un informe económico de los puntos críticos que considera la institución vial en que podría afectarse la vía con las lluvias fuertes tanto en deslizamientos pérdidas de vía alcantarillas puentes también indicarnos cuál es el plan de contingencia que tiene la institución para enfrentar las los temas se vayan presentando y también ver qué apoyos necesita el m top donde nosotros podamos gestionar tanto con prefecturas alcaldías o la empresa privada minera también bueno es la reunión de hoy en la mañana fue una reunión histórica porque realmente nunca se ha dado una reunión como ésta donde se demuestra la unidad como ecuatorianos se demuestra realmente la unidad como 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 representantes de la zona 7 en donde estamos preocupados de un solo criterio consolidado para tomar acciones emergentes esto es necesario para poder mantener expedita esa 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 vía no solamente para el tránsito de los camiones que traen el material mineralizado sino para la población en sí esto es importante y sobre todo que esta vía de comunicación esté siempre lista porque es el medio de de comercio de la zona 7